Exobreros, avisan primero, actúan después. Los exobreros han demostrado que alzando la voz logran ser escuchados, anunciaron una manifestación en el IMSS por temas de pensiones y antes de iniciar el movimiento fueron atendidos. Julián Torres, líder del grupo, afirmó que manifestaciones, paros y bloqueos son su manera de captar la atención de los gobiernos, señaló que cada vez que anuncian una acción logran que los escuchen. El tema más reciente es el de las pensiones. A muchos obreros se les ha negado la solicitud, sin embargo, al correr el rumor de una posible protesta en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibieron atención inmediata. Torres aseguró que ya han tenido reuniones con líderes del IMSS para solicitar la inclusión de los pensionados. También expusieron sus preocupaciones sobre la calidad de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, describiéndola como mala y lenta para quienes la necesitan. Bueno, pues el miércoles pasado estuvimos aquí, tomamos el acuerdo de ir a manifestarnos al Seguro Social por la situación de las pensiones, las pensiones parciales. El día de ayer se nos habló del Seguro Social de parte del delegado del Estado del Seguro Social, el doctor José Valeriano Ibáñez, que tuviéramos una reunión con él, él se dio cuenta de esta acción que íbamos a hacer, de nuestra inconformidad, y nos habló y tuvimos una reunión con él y pues les pusimos lo que le habíamos expuesto en febrero al subdelegado aquí, y él se comprometió a darle solución a todos los problemas o quejas que tenemos los trabajadores. Desde la región centro del Estado de Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés. ¡Gracias!